¿Qué tal amigos? Cristiano Ronaldo se manifiesta ante France Football. CR7 concedió una entrevista para la revista francesa France Football, encargada de entregar el máximo galardón individual, el Balón de Oro, donde aseguró que sigue entre los mejores del mundo a sus 33 años, también que merece el Balón de Oro. Además habló de Leo Messi en donde afirmó que es posible que el crack argentino no figure este año en el podio del premio para el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo manifestó que entre los favoritos al galardón estarán los mismos de siempre, pero ahí es donde el duda que Messi acaba entre los tres primeros y entre sus favoritos están Antoine Griezmann, Luka Modric, Kylian Mbappé, Varane y Salah, pero el portugués se mostró escéptico sobre la capacidad de todos ellos para seguir en la brecha dentro de 10 años, como hacían estado él y Messi. Tras ser preguntado sobre cuántos jugadores son capaces de estar en el máximo nivel durante más de 10 años, respondió, se cuentan con los dedos de una mano, bueno digamos que hay dos, Messi y yo, señaló. Afirmó que para mantenerse en el máximo nivel fichó por la Juventus, en lugar de aceptar ofertas de las ligas jugosas que le ofrecían tremendos pastizales. A mi edad, ningún jugador pasa de un gran club a otro gran club por 100 millones de euros, a mi edad y lo digo con respeto por quienes lo hacen. Los jugadores se van a China, Emiratos, a India y terminan allí su carrera, sin tener que mantener el nivel finalizó. Cristiano Ronaldo afirmó sentirse orgulloso de ser un animal diferente, un atleta diferente, una persona diferente, con un cerebro diferente. No digo que sea mejor, digo que soy diferente y puede que sea por eso que estoy en la cumbre de la montaña desde hace ya 12 años, agregó. Cristiano afirma que hay gente que quiere verlo en declive, pero asegura que el final de su carrera no está ni mucho menos cerca. Hay gente que le gustaría que fuera el final de una época, pero no. Estoy y seguiré estando aquí. Lo merezco. Mis resultados, mis números hablan por mí. Sobre la edad añade, está en la cabeza y esto me permite seguir en la cumbre. Sentir el mismo placer por lo que hago en el campo. Ser feliz. Sé que algún día esto terminará. En 4, 5, 6 años vete tú a saber, comentó. Otro de los temas más puntuales fue su confesión sobre Florentino Pérez, presidente de su ex club, el Real Madrid, donde afirmó que lo que le decía Florentino nunca lo hacía desde el corazón. Siguiendo con la entrevista, Cristiano Ronaldo hizo notar su rencor hacia Florentino Pérez, dejando ver que su relación no era buena. Florentino Pérez nunca me miró, excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón, manifestó. Sobre su cambio de aire explica, he logrado muchas cosas buenas en Madrid y he pasado momentos increíbles e inolvidables, pero creo que después de 9 años allí, había llegado el momento de cambiar de club y mudarme se entesió. También aseguró, sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio, el presidente me miraba como si ya no fuera indispensable. Además explicó que la salida de Zidane no contó con su decisión de abandonar el Real Madrid, aunque le reafirmó su decisión de abandonarlo. Sobre su fichaje por la Juventus, aseguró que no se debió al dinero, sino al hecho de que el club italiano lo quería de verdad. Y sobre el Balón de Oro, apuntó, no es una obsesión el Balón de Oro, ya que soy uno de los mejores de la historia, pero creo que me lo merezco. Finalizando con la entrevista, Cristiano Ronaldo manifestó estar afectado por las acusaciones de violación en Estados Unidos, en particular por su familia. He hablado con mi novia, mi hijo Cristiano Junior, es demasiado pequeño para entenderlo. Las que peor lo llevaron fueron mi madre y mis hermanas, están hundidas y al mismo tiempo muy cabreadas, y es la primera vez que las veo así, soy yo quien debo calmarlas cuando debería ser al revés, señaló. Mi madre está inconsolable, por ella me siento peor, la opinión pública es diferente, hay gente que me quiere, como me detesta, pero cuando acabe todo esto quiero ver lo que dicen, afirmó. Finalmente señaló, soy una de las personas más célebres del planeta, sé que hago vender, y todo lo malo que dicen de mí está más mediatizado que lo bueno. Lo asumo con tranquilidad, pero todo esto queda en el interior de mi cuerpo. Finalizó, pero sin antes decir que se siente orgulloso de su vida, de lo que es y de lo que ha logrado. Hasta aquí la noticia del día, sin más decirte, no olvides suscribirte si no lo estás, recuerda activar la campanita de notificaciones para que sepas cada que subo un video, además no olvides darle like, comentar, invitar a todos tus amigos, y nos vemos en un próximo video, hasta entonces. ¡Gracias!